Necesitaba, me iba a hacer un poco de fierro, pero con tranquilidad y lo invité a entrenar conmigo. Más allá de que el juegue en River y yo en Boca hay una amistad grande. Yo a Enzo lo considero un amigo, lo considero un ídolo, porque conozco bien todo lo que pasó. Yo sufrí mucho por él cuando vine aquella vez en las eliminatorias y la gente de Uruguay no entendía el porqué del sacrificio de Francesco. Era todo una maniobra, una patraña de Cubilla y la gente estaba a favor de Cubilla. Y esto me dolía muchísimo. Gracias a Dios se dio cuenta de que tiene un gran hombre y un gran jugador, todo Uruguay. Allá de un encuentro que evidentemente fue un poco casual, el gusto de verlo, el gusto de estar con él. Ayer nos hablamos, bueno, y como venía él, está haciendo aquí en el gimnasio el trabajo, yo necesitaba hacer por el brazo. El gusto de, aparte de venir a hacer mi gimnasia para mi brazo, de verlo, de estar un rato con él. Yo decía que iba a terminar con Careca en San Pablo o en Guaraní, donde jugaba él. Ahora también hay una posibilidad de terminar, puede ser, si eso quiere, en Peñarol. ¿Por qué no? Son sueños. Lo que pasa es que no nos dan los años. Digamos que jugar hasta los 74, 75 años. En contra, River fue superior.